¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos en Iquique al Día, a través de las pantallas de Iquique Televisión, en un nuevo capítulo de nuestro querido matinal, en donde tenemos un montón de gente que vamos a estar entrevistando con diferentes temas que obviamente nos interesan a todos los que vivimos en esta maravillosa región. Claro que hoy día me parece que las noticias respecto a la economía no van a ser tan maravillosas. Recuerden que está subiendo el dólar, está bajando el cobre y somos justamente una región que depende de las exportaciones, de las importaciones y del cobre justamente. Así es que no cambien el canal porque vamos a tener interesantes invitados que nos van a estar conversando respecto a estos temas y otros más. Además vamos a estar con gente de la política, con gente del fútbol, con gente del teatro. Vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día, a través de Iquique Televisión.